Más información en esta mañana de la radio, fue designado como segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Leandro Vizcay, con quien vamos a hablar. Leandro, felicitaciones, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por el saludo y las felicitaciones. Leandro, bueno, contanos cómo llega esta designación en este nuevo cargo dentro del cuerpo. Bueno, primero me reía poquitito y me dice, ¿cuántos cargos tenés? Sí. En definitiva son más compromisos, pero el pago siempre es el mismo, nada. Así que bueno, Tito, es lo mismo. Está bien, claro. En este caso es un cargo nuevo, pero bueno, bajo el mismo ingreso, digamos. El mismo ingreso, sí. No, te cuento, esto es una decisión del Consejo Directivo, en este caso el jefe expresó que necesitaba un segundo jefe para que lo acompañara y bueno, de acuerdo a las reglamentaciones, esa es una terna entre los oficiales que componen el Cuerpo Activo y bueno, dentro de esa terna ingresé yo y bueno, por suerte, por unanimidad, eligieron a mi persona como para que lo acompañe al jefe de cuerpo. Bien. ¿Cuál es la función? ¿En qué cambia, digamos, tu función a partir de ahora? Sí, el cambio es bastante importante porque yo si bien estaba como la función de la organización dentro del Cuerpo Activo de lo que es la capacitación, ahora mi función es acompañarlo al jefe de cuerpo y bueno, y estar en permanente compañía con él en todas las decisiones y acompañarlo con los 47 hombres que somos acá en Pogoma, los dos efectivos de Guanaco, así que tenemos la responsabilidad entre él en primera persona y yo como segundo de llevar adelante todo lo que sea referente a la institución, en la parte operativa, obviamente. ¿Esto tiene que ver justamente con el trabajo concreto de los efectivos o tiene que ver también un poco con la organización interna? Con las dos cosas, sí. Así es, con tanto como el trabajo de los efectivos en la parte operativa como la parte de organización y orden interno también comprende todo eso, la función del segundo jefe. Bien. ¿Cuánto tiempo trabajando en el cuerpo y bueno, en qué momento llega para vos esta designación? Yo ingresé en el año 1996, con 19 años, bueno, hace 21 años que estoy y llega, yo creo que en un momento importante de la vida, con 40 años de edad, con la experiencia necesaria como para acompañar al jefe y también saber manejar al grupo, que también eso es importante porque es bueno que el grupo de compañeros que estamos todo dentro del cuerpo activo estén en concordancia también con uno porque son las cosas mucho más simples. Para darle una orden y ejecutarla no se precisa tampoco hacer ninguna cosa rara, sino decirme, vamos a hacer las cosas de esta manera y el grupo responde. Así que yo creo que llega en un buen momento y a ver cómo sale todo de a poquito y como siempre poniendo lo mejor de uno para que las cosas se hagan bien. Bien. Leandro, ¿ya has tenido oportunidad de reunirte con el jefe, de coordinar algún tipo de cambio, de modificación en el sistema de trabajo? No, no, nosotros venimos siempre, hay muy buena relación con el jefe, así que nos rodeamos en cualquier momento y igual siempre estábamos charlando y viendo la posibilidad de cambiar o de implementar algo para el cuartel, así que en este caso, no eran más, será en forma formal, él como jefe y yo como segundo, pero también otra de las cosas que tiene que ver el consejo y que vio que la figura del jefe y el segundo jefe tienen que tener una concordancia entre los dos porque si no, no puede decir una cosa y el otro decir otra porque si no, no funciona. Sin poder tener diferencia y pensar diferente en cualquier opinión, pero bueno, siempre discutirla del lado del razonamiento para que funcione el cuartel lo mejor posible. Así que bueno, sí, tenemos varios proyectos en mente, estamos esperando que lleguen los subsidios que se han retrasado un poco, tanto el nacional como el provincial, y ahí vemos, tenemos varios proyectos y varias cositas para traer nuevas, comprar que ya están en carpeta. Bien. Leandro, te agradecemos muchísimo por esta información, las felicitaciones por esta designación y seguramente estaremos en contacto como siempre, en forma permanente para seguir conociendo más de las novedades. Así es, Andrea, como siempre, a disposición de ustedes y gracias por llamar para comunicar esta novedad. Muchísimas gracias por permitirnos comunicarlo siempre. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego.